...el cielo, Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el dragón de sus ángeles, pero no les vieron y no fueron lugar a ellos en el cielo. Y al gran dragón, a las perpientes, su confianza, que se le llamaba un ángel o de Satanás, y a la vida, la tierra y la tierra, lo precipitaron a la tierra y a sus ángeles por él. Pero yo entonces, un hermano, se le quiero. Ahora se estableció la salud y el poerío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos y el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron el instruz de la sangre del cocero y con la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que tenían la muerte. Por eso, que sabréis los cielos, y los que moráis en sus cielas. Despechado del dragón, por causa de la mujer, se nació a la muerte de la guerra, al resto de su presencia, a los que guardaron los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. 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 Palabra de Dios.